Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche y en la última fe Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche y en la última fe Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte a mi lado, mirarme en tus ojos Estar junto a ti Pienso que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche y en la última fe Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después